En Marija se hizo el cierre de campaña con una... ...que van a hacer que el país se enlumbe hacia un mejor futuro de progreso, un futuro de desarrollo para todos los nacionales. Y creemos que el truco del domingo de María Polina va a ser un truco arrollador, un truco definitivo para tener una candidata bien fuerte que va a enfrentar al Chavismo en el domingo.